Hola a todos, esto es PaterCost, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la academia online de patronajepatercost.com y en este vídeo vamos a ver cómo hacer una costura cargada. Pero antes recordaros que por una suscripción mensual de 10 euros al mes podéis entrar en la academia, podéis entrar a formar parte y que esta semana en la nueva clase hemos visto cómo crear un cuerpo base, el patrón de un cuerpo base sobre el maniquí. Pero bueno, vamos a empezar con la costura de carga, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Y es un tipo de costura que se suele hacer cuando la prenda lleva una vista o tiene un forro, para que digamos que la parte de afuera, el tejido del derecho, no cede hacia adelante, sino que quede recogido hacia atrás. Ahora lo vais a ver, vamos a ello. Vamos a hacer el ejemplo con este escote que tengo aquí. Tengo cortada la parte del derecho y aquí tengo también montado el forro. Pondríamos las piezas derecho con derecho, de momento lo vamos a hacer como si fuera a forrar una pieza normal, que ponemos las piezas derecho con derecho y le pasamos un pespunte con la máquina a margen de costura, por toda la línea del escote. Esto básicamente es el pespunte de un lado al otro del escote. Cuando ya lo tenemos, en este caso, que tiene ahí la zona curvada, porque el escote tiene así un poco forma de corazón, le piqueteamos todas las zonas curvas para ahora cuando le demos la vuelta que la pieza nos ceda mejor. Y ahora voy a planchar solo un lado, la mitad del escote. Voy a planchar solo un lado para que luego veamos como queda un escote con la costura esta de carga y otro que solo lo vamos a planchar con la plancha. Cuando planchamos este tipo de prendas forradas, lo que tenemos que intentar hacer es sacar la costura, el pespunte, lo más hacia afuera posible. ¿Qué pasa? En este caso, que el forro es del otro color y que no tenemos vista ni nada, si no lo hacemos muy bien, se puede ver un poquito el bordecito del forro. Así nos quedaría un pespunte por dentro y ya está. Y aquí tenemos el lado donde le vamos a hacer la costura de carga. Abriéndolo por el interior, vemos aquí la pestaña, el borde del tejido que nos ha quedado después de pasar el pespunte. Y esta pestañita la tenemos que girar, la tenemos que plegar hacia el forro. Porque lo que vamos a hacer es, por el lado del forro, vamos a pasarle otro pespunte por encima de la pestañita, justo por al lado del pespunte que ya tenemos hecho, cogiendo la pieza del forro. Cuando hacemos la costura de carga, si atrás va a ir una cremallera o algo, aconsejo empezar unos tres deditos o dos dedos más allá de la cremallera. No, o sea, más allá que el centro espalda, en este caso que es donde lleva la cremallera. Que la costura de carga empiece un poco más metida hacia adentro. Veis que he puesto el alfiler. Así que aquí tendríamos por el derecho la pieza, vamos a coser la costura por el derecho. Y veis que tengo la pestañita doblada hacia el forro por dentro. Tenemos que pasar un pespunte por esta zona que estoy marcando con el dedo. Con el tejido así, bien abierto. Empezamos, como os he dicho, un poco más allá de la cremallera. Igualmente, si hubieran esquinas, también no intentéis llegar hasta la esquina porque no vais a poder hacerlo bien. Os empezáis unos centímetros más allá de la esquina, del cierre o de lo que sea. Y vais pasando un pespunte súper cerquita del borde. Con la tela así abierta y por encima de la pestaña, por abajo, para que la pestaña quede ya guiada siempre hacia el forro. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos un pespunte por la parte interior, pero por el derecho de la prenda no se ve nada. Y podéis ver cómo la costura guía la parte de afuera hacia adentro, que se ve ahí una pequeña doblez negra, que es de lo que gira hacia adentro. Por eso os recomiendo que si vais a hacer una costura de carga, dejéis 0,5 centímetros más en la tela exterior que en la tela de forro. ¿Veis el pespunte aquí cerquita? A la hora de planchar va a ser mucho más fácil que antes, porque ya os digo que la costura nos va a guiar la prenda. Y ahora ni siquiera le estoy dando con vapor ni nada. Simplemente con pasarle un poquito la puntita de la plancha por encima ya termina de coger toda la forma. El lado izquierdo es el que tiene la costura de carga y el derecho es la que he hecho solo planchando. Vais a ver la diferencia de cómo queda. Veis aquí que la que está solo planchada, veis aquí que queda como un poquito desbocado hacia afuera. Es como que el tejido negro nos tira un poco hacia afuera. Y queda de ahí un poquito levantado. Sin embargo, en este lado que tenemos la costura de carga, queda mucho mejor. Y como la doblez nos tira hacia adentro el tejido negro, no se ve nada del plateado. Que en el otro lado ya habéis visto que sí que se veía. Y ya está, si os ha gustado el tutorial ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!